Controlo yo, el micrófono. ¡Momente! ¡Momente! Pa' los otros personajes pa' avanzar. Espera, espera, espera. No sé, tú que antes. Espera, espera, espera. Siempre pensé Cómo escribirte una canción de amor Que te satisfaga Que te haga feliz Que te haga La canción de un aprendiz Que en un instante Dice algo de amor conveniente Aunque sea para que me creas Que me quieras Y que sepas que Nunca a pesar de mentirte Te mentiré Te digo que nunca a pesar de mentirte Te mentiré Créeme que nunca a pesar de mentirte Te mentiré Yo necesito que me creas Y que sepas que por vos Yo hago cualquier cosa Como por ejemplo Esforzarme en una canción de amor Y es un esfuerzo en vano Un esfuerzo de un tarampana Que de amor no sabe nada Porque nada aprendió Y nunca aprenderá Ni nunca sabrá Cual es la justicia Para aquel que quiere amar Y nunca pudo Cual es la justicia Para aquel que pudo amar Y nunca supo Cual es la justicia Para aquel que amando aún así No amó Cual es la justicia Para aquel que siente Que el amor Es algo banal Cual es la justicia Para el que siente Que el amor Es solo Un impulso carnal Cual es la justicia Para aquel que piensa Que el amor Se da Una bala perdida En el tiempo Porque para eso Creo que hay que saber amar Y yo no sé Por eso te hago Esta canción de amor Te digo Te la amo Siempre te haré una canción Aunque no sepa amar Sí, aunque no sepa Siempre te haré una canción de amor Aunque déj mujeres siempre te haré una canción Una canción de amor ¡¡¡¡Lande María María! Porque siempre te haré una canción Una canción ¿TEBO? Un bullish ¡Suscríbete al canal!